Bienvenidos amigos, aquí estamos para brindarles canciones excelentes y de calidad Los super elegantes del Perú, nuestro marco musical Para cantarnos y encantarnos La diosa del amor demostrando su cualidad y calidad Dina Paukar Y compró, pasa, que se pasa ahí Para que me acostumbraste a tus besos y carecias Para que tú me entregaste tu corazón amoroso Para que tú fuiste mío, si ahora quieres marcharte ¿Qué tal mala costumbre? ¡Ay, vida! Te entregué mi corazón, con ternura y con locura Tú me entregaste tu vida, jurando mi amor eterno Juramos no separarnos, y ahora quieres matarme ¿Por qué? Así con sentimiento Y con el mejor cariño Dina Paukar Vamos Propasa Augusto Rojas Irma Palacios Y ahí está la gente de Olleros Guaraz Eso Y una más Con Dina Paukar Yo nunca imaginaba Que todo era en vano Después de tantas promesas Piensas abandonarme Juramos no separarnos Ahora quieres marcharte Tu juramento de amor No vale mucho para mí Ni llanto y dolor No se importa Puedes ir donde quieras Caricios de más tendrás Pero no como el mío Eso ya no, ya no Casa, carro, plata, placeres, honores Todo lo que quieras tú conseguirás Pero un amor verdadero Wiflas ¡Ja, ja, ja! ¡Estina Paukar! Y los super elegantes del Perú ¡Vamos ahí! Elmer Jesús River Espinosa Tócala como quieras Haz lo que quieras Ese bajo Oye Roberto Garbín ¿Cómo se baila en Huancayo? ¡Ey! ¡Ey! Y ahí está la gente de Concepción La gente de Ingenio Vamos la gente de Matahuas y Mantaro ¡Paukar! La Oroia Todo el Perú con Dina Paukar Y ahí va otra canción Que tristes son los momentos Al recordar un amor Son tantos mis sufrimientos Que sufro con gran dolor Recuerda amor ingrato Y en un tiempo Y en un tiempo te adoré Pues tu indraditud me mata Olvidarte no podré Canciones que llegan directamente al corazón Es la diosa del amor Tina Paukar Haciendo bailar con propasa Dime, dime, dime con franqueza ¿Por qué cambiaste mi amor? Si te ofendió mi pobreza No desprezvíes mi amor Ahora he comprendido Lo que es pesar y dolor Tengo el corazón herido Porque has burlado mi amor Al fin de ti me despido Con el amor sin corazón Porque a mi pecho has herido Sin tenerme con pasión ¡Eso! Y ahora ¡Vamos! ¡Marina Cochas! ¡Paukar del Sarasara! ¡Oye, Alex Román! Y ahí está la gente de Lucanas Ayacucho Huamanga ¡Eso! ¡Para la gente de Pucyo! ¡Condina Paukar! ¡Así se goza! ¡Eso, flaquita! ¡Mueve tu cosita! ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Así! ¡Vamos con ganas! ¡Eso! ¡Unita más! ¡River Espinosa! ¡Vamos! ¡Elmer Jesús! ¡Y Roberto Balvin! ¡Con cariño! ¡Eso, Dina! ¡Esa puentecita! ¡Y más canciones! ¡Una! Al contorno de un cementerio ¡Eso recuerdo de aquel bohemio ¡Eso recuerdo de aquel bohemio! ¡De aquel bohemio! ¡Canto herrante! ¡Tristes recuerdos! ¡Echo canción! ¡Inmemorables momentos para bailar y gozar! ¡Con la diosa del amor! Y aquí a mi tumba llegan tus pasos, habrá un gemido de la alma mía Y de tu triste corazoncito, brota el recuerdo de haberme amado Se acaba, se acaba, se acabará, termina, termina, terminará Allí en mi tumba se acabará, mi triste nombre terminará Así es Se acaba, se acaba, se acabará, termina, termina, terminará Allí en mi tumba se acabará, este mi nombre se borrará De tierra hemos nacido, en tierra nos convertiremos Es ley de la vida Así Vamos, Enver Con cariño River Espinosa Oye, Alhaja Así Así Una más Para los amigos del norte, centro, sur y el oriente del Perú Tu amigo de siempre, Dinapaucar Eso Para que más calidad demostrada Con hechos Hechos En cada canción Un mensaje Para bailar Ahí no más Dinapaucar Y En cada canción De la canción Un mensaje Un mensaje Un mensaje Un mensaje Lo de la canción Gracias.